Te alabaré por todos mis seres Por suerte te alabaré, te alabaré ¿Por qué? Te alabaré porque te eres bien Te alabaré, te alabaré Te alabaré por todos mis seres Te alabaré, te alabaré Te alabaré porque tú eres Te alabaré Con todo mi ser, con todo mi ser Te adoraré ¿Por qué tú eres bien? ¿Por qué tú eres bien? Me ha hablado a él, con todo mi ser, con todo mi ser Te adorabé, ¿por qué tú eres bien? 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 ¡Que viva hermana! ¡Que viva Jesús! ¡Que viva María! ¡Que viva el pueblo de Dios! ¡Que viva el pueblo de Dios! ¡Gracias!